Hola que tal de nuevo amigos de YouTube soy Super y aquí estamos de nuevo otro día más con el Forza 2 como podéis ver después del otro día jugando la verdad es que tuve más ganas todavía de seguir jugando al Forza y vamos a echar otra carrerita en el modo arcade ahora mismo estamos pues montados en mi coche un coche que de hecho lo hice yo, lo diseñé, yo lo tuneé y la verdad es que es una bestia, se conduce así así pero me moló mucho el diseño con el color este perlado y la verdad es que para pistas rápidas va muy muy bien pero con pocas curvas todo hay que decirlo, corre mucho, es una fiera pero en las curvas o frenas mucho o la lías y de hecho pues si tienes que frenar mucho ya pues que sentido tiene fijaros así sería el coche como lo he hecho yo y así sería de casa me gusta más el mío, me gusta más mi diseño ves, para esta pista por ejemplo es increíble mi coche es increíble vamos a jugar alguna, no sé, en Laguna Seca, una pistica bien buena y vamos a jugar obviamente como el otro día con uno de mis coches pero quiero jugar en esta ocasión con el Ferrari Ferrari he dicho, Ferrari que no sé dónde lo tendré pero muy lejos no ha de estar este es el de la guerra de las galaxias vale, diseños, diseños que están muy bien que ya podrían ser del propio juego diseños bastante chulos yo hice un diseño, creo que no fue en este juego sino en el siguiente, en el 3 o en este, no me acuerdo yo te hacía un poco de publicidad en el sitio en el que trabajo este es un poquito guarrete este es un poquito golfete porque se le ve todo a la muchacha este es muy, muy, muy golfo muy golfo el diseño vamos a ver dónde está mi Ferrari, por dios, dónde está mi Ferrari este, este, oh, me encanta el diseño de este Ferrari la verdad es que tiene un curro no sé si sabréis cómo se pintan en este juego los coches pero todos estos dibujos están hechos con piezas geométricas cuadrados, círculos, triángulos, líneas rectas, líneas curvas que puedes coger una línea recta y curvarla tú donde quieras pero es muy difícil cogerle la curvatura exactamente donde quieres y que haya gente que pueda hacer esto me parece increíble vamos a ver algún diseño por ahí este Tiger es un poco feo pero bueno, el coche rinde muy, muy bien ay, ya no tengo más ya no tengo más así tuneados vale, pues vamos a volver a por nuestro Ferrari fijaos qué barbaridad, eh tiene las estadísticas casi a tope y aún así la verdad es que se maneja bastante bien o por lo menos yo lo manejaba bien en su día cuando jugaba todos los días al Forza se me daba muy, muy bien este coche y el Mini del otro día también la verdad es que eran los dos que más usaba sobre todo en Laguna Seca no, en Nürburgring el Mini en la recta final ahí daba igual quien tuviera delante que lo alcanzaba era una máquina ese coche para las rectas es bestial y este Ferrari vamos a ver si lo controlo tan bien como lo controlaba en su día fijaros qué aceleración tiene es bestial eso sí la frenada oh, 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 oh este coche que tengo delante ahora mismo no tengo ni idea de qué coche es vamos a ver porque corre mucho este bicho de una acelerada bestial oh, 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 oh como se va y yo antes conducía esto bien wow pues tenía que ser un máquina yo antes vale, me han penalizado por ese toque esta es la curva donde siempre me solía salir antes cuando empecé a jugar a este juego esa curva y esta eran bestiales era en las que más me salía pero bueno, les acabé pillando el truquillo más o menos y en esta es que bueno, en esta aquí no se sale incluso casi parando el coche del todo puede ser que aún así te salgas y este coche que brulea bastante oh, este coche hace falta una buena concentración para manejarlo eso sí si consigues no salirte aunque muchas veces casi pares el coche luego siempre estás en cabeza pero por esto porque tiene aceleración bestial en cuanto tienes una pequeñita recta es bestial porque avanzas muchísimo y dejas a tus rivales lo suficientemente atrás como para en las curvas poder tomártelo con calma o sea, tampoco demasiada calma porque los otros tienen coches similares con buena aceleración y puede ser que te acaben cogiendo pero bueno, lo suficiente como para ir tranquilo que siempre tengas el trazado en verde ni siquiera en naranja o en amarillo sino en verde ir tranquilito asegurando que no te vayas a salir de la pista suficiente la verdad es que este es uno de los coches en el que más contento me gasté los créditos del juego porque es el que me ha ayudado a conseguir muchas, muchas copas en oro ahí esa curvita Nesser que siempre siempre es un poco peligrosa ya os digo por mucho que frenéis por mucho que controléis hasta con el coche más lento puede ser que os salgáis aun frenando o podéis saliros sin daros cuenta vale, vamos a pegar aquí el acelerón que tenemos aun par ahí pegaditos pero fijaros aquí quitamos el delero del acelerador para no arriesgar demasiado ponemos el coche bien recto frenamos y es que es una maravilla cuidado que no nos salgamos fijaos todas las ayudas como se activan en cada curva vale y seguimos en cabeza tercera vuelta de tres y no creo no creo que tengamos la mala suerte antes de salirnos fijaos que aun estando en verde estaba a punto de salirme porque no se si es subviraje o sobreviraje porque realmente hay a veces que dices es el morro del coche que se me esta metiendo para adentro o es el culo del coche que se me sale para afuera o si el culo sale para afuera el morro entra para adentro y hay a veces que no sabes si es que el morro se te va para adentro y empuja el culo para afuera o al revés porque siendo de una manera o de otra hay una forma distinta de corregir la dirección del coche para estabilizarlo y que no se te vaya de fiesta que yo no tenia que yo no tenia ni puñetera idea de lo que era ni por que pasaba pero yo tengo la edición coleccionista y viene con un libro donde te explica el viraje y el subviraje o sobreviraje no me acuerdo muy bien hace mucho tiempo lo leo y te explica como corregirlo en depende que curvas te puede pasar y tal y esta muy muy bien fijaos he ido bastante tranquilo sin prisas y me he posicionado el primero casi desde el principio y no me han bajado del podium por este gran coche es muy bueno solo hay que tener un poquito de cuidado en las curvas porque luego cuando tienes una recta por cortita que sea pega un aceleron bestial y los dejamos a todos atrás este coche es tremendo no sé si todavía se pueden comprar diseños a día de hoy me imagino que siendo el Forza 2 hasta dudo que se pueda jugar online no tengo Xbox Live y no lo sé pero comprar diseños de hecho creo que que no estará ni operativo ya ese modo pero bueno si es así si os ha molado este Ferrari siempre podéis probar si tenéis al juego todavía jugáis al Xbox 360 no os salía demasiado caro y ya os digo os ayudará a ganarlo todo en oro yo me voy a despedir espero que os haya gustado el vídeo si es así apoyadlo con un like comentad lo que queráis suscribiros si no lo estáis para ver más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós y